Hola Verónica, antes que nada un saludo para todo el público de Disputa Económica. Bueno, yo quería simplemente decir que en relación al golpe de Bolivia, evidentemente hay muchos intereses económicos en juego. No es casual, Bolivia tiene en este momento la mayor reserva de litio del mundo. En una proporción gigantesca. Tanto es así que el Financial Times hace unos años sacó una nota diciendo que Bolivia bien podría ser la Arabia Saudita del siglo XXI, debido a que al igual que aquel país árabe, posee unas inmensas reservas de lo que va a ser más importante todavía que el petróleo en este siglo XXI. De manera que evidentemente ahí jugaron esos aspectos económicos, no podía ser de otra manera. Un dato anecdótico, Luis Fernando Camacho, este personaje siniestro, patológico, fundamentalista cristiano, con la Biblia en la mano, reemplazando la constitución política del Estado, es el hijo de una de las más grandes familias poseedoras de la red de transporte de gas en Bolivia. Y que probablemente tengan mucho interés en recuperar para ellos una parte del gas, si no todo, que el gobierno de Evo Morales nacionalizó. De manera que esto me parece que está ahí claramente como una dificultad o un objetivo que se va a plantear para la gestión del gobierno que venga ahora, que no se sabe cuál es, porque aquello es un caos absoluto. Y creo que evidentemente el programa de redistribución de ingresos y de riqueza que hizo Evo Morales fue realmente extraordinario. Uno de los más importantes de América Latina. Sin embargo, pese a eso, cuenta con la oposición, ha contado con la oposición de algunos segmentos mismos que fueron favorecidos por las políticas de Evo Morales. ¿No es cierto? O sea, sectores populares que se incorporaron a las capas medias y que de repente desarrollaron una actitud receptiva a la interpelación reaccionaria, racista, fascistoide de estos grupos. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos también ha tenido en la carta muy importante en este golpe, ¿no es cierto? No nos olvidemos que tanto el jefe de la policía que decidió el acuartelamiento como el general que finalmente le dijo a Evo Morales que tenía que irse, los dos fueron agregados militares durante un periodo de tres y cuatro años en la embajada de Bolivia en Washington. Y ustedes creen que gente que está así, que viene de Bolivia, que están en Washington durante tres o cuatro años, no van a ser objeto de toda clase de insinuaciones, invitaciones, mismo amenazas por parte de los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Habría que ser muy ingenio para no pensar eso. Por eso el papel que ellos desempeñaron, que fue tan, pero tan importante. Ahora, ¿puede ser que haya una reversión de este proceso de nacionalizaciones? Bueno, la historia de Bolivia nos dice que sí. Habrá que ver si ahora la historia se repite, pero en el pasado eso ocurrió y puede volver a ocurrir. De manera tal que no habría que pensar que lo hecho por Morales ya es absolutamente algo que es irreversible. No hay tal cosa. Y mucho menos en la historia boliviana. Ahora, dependerá de la reacción que tengan los bolivianos y las bolivianas. Impredecible por ahora. No sabemos cómo van a reaccionar. Pueden reaccionar haciendo una defensa ardorosa de las conquistas habidas durante el gobierno de Evo Morales. O pueden reaccionar de una manera fría, ¿verdad? O resignada o aterrorizada. Porque tenemos que tener en cuenta que esta gente ha impuesto una ley del terror. Han hecho cosas que hacía mucho, mucho, mucho no se veían. No solo en América Latina, en el resto del mundo. Esa escena del periodista atado a un poste, como si estuviera preparado para ser fusilado. O la alcaldesa ahí en un pueblito del departamento de Cochabamba. Era rapada y luego se le arrojó un tarro de pintura roja en la cabeza. O las intimidaciones a los familiares. ¿No es cierto? No solo de ministros, viceministros, sino de funcionarios de tercer, cuarto nivel. Como me consta, me han hablado, me han escrito, me han mandado WhatsApp. Preocupadísimos por eso. Entonces, va a depender. ¿Verdad? El líder está afuera. El líder indiscutido es Evo. Pero habrá que ver si hay algún liderazgo alternativo en gestación o que esté presente en Bolivia. No sé si David Choquehuanca, que es un hombre muy respetado por las comunidades originarias, está ahí en Bolivia. Él podría ser. Pero tengamos en claro que esta gente que está en el gobierno ahora, están dispuestos a todo. Y yo celebro que Evo y Álvaro y Gabriela Montaño hubieran salido de Bolivia con destino a México. Porque yo creo que si los encontraban, los mataban. El modelo de cambio de régimen que tiene la administración Trump y que también tuvo la administración Obama, es el modelo Gadaje, modelo Libia. ¿Verdad? Acoso, estrangulamiento económico, militar y finalmente lanzar una masa de lúmpenes, de desclasados y de sicarios a buscar, capturar al personaje. Y en lugar de un juicio justo, si es que hubiera causales para un juicio, simplemente rematar los agarrotazos. Este es el modelo, ¿verdad? Y no nos tenemos que hacer ninguna ilusión de que Estados Unidos va a ser una apuesta por otro tipo de transición, entre comillas, de ninguna manera hay que perder ya la ingenuidad que ha habido durante mucho tiempo en ese sentido. Estados Unidos entra a matar ahora, porque se juega mucho. Porque el imperio ha entrado en una fase de decadencia, no lo digo yo, porque se le podría decir según una opinión interesada de un antiimperialista, pero lo decía, ¿verdad? Zygmian Brezinski, en sus últimos escritos, incluso uno publicado en el New York Times, en donde se llamaba gigante pero ya no más hegemón. Y de alguna manera constataba la discriminación de la hegemonía norteamericana. Y en esa situación, de mucho miedo, miedo al avance de China, al avance de Rusia, al avance de la India, al avance de otras potencias, Estados Unidos apela a cualquier recurso. Siempre lo hizo, mucho más ahora. De manera que creo que tenemos que estar en guardia. Puede ser que en Bolivia haya una reversión de esto. Puede ser que tal vez no se estabilice esta payasada hecha por esta señora, senadora, sacó el 1,5% de los votos a nivel nacional y ahora se autoproclama presidenta de la República, con voz temblorosa y mostrando una Biblia en la mano. Veamos el desastre que está haciendo el fundamentalismo evangélico en América Latina, ¿verdad? Una vez más, jefes militares que también se postran de rodillas con la Biblia en la mano, besan la bandera. Digamos, un espectáculo bochornoso, preocupante, que habla de una regresión fenomenal en nuestras sociedades. Yo espero que Bolivia se recomponga, espero que esta gente fracase, estoy seguro que van a fracasar. Su plan económico es un plan que va a excluir a las grandes mayorías nacionales. Van a tratar de revertir todo, no sé cuánto van a lograr. Algunas cosas son fáciles de revertir, por ejemplo las nacionalizaciones. Pero a nivel de la conciencia, a nivel de los cambios en la mentalidad, la reversión es mucho menos probable. Bueno, esto es todo lo que quería decir para los amigos de Disputa Económica. Muchas gracias. Les hablo desde Buenos Aires. Atirio Barón.